Buenos días, family. Yo te llenaré y me ha con la nota del hijo te te llevaré y te daré Mirad qué día hace hoy, family. Ayer estaba chos, pero hoy no, ¿eh? Bueno, voy a arreglar esa carita que la tengo muy lacia. No que estoy chupada, no, que estoy muy lacia. No, hoy estoy bien. Ayer, mirad. ¿Nos pasa a vosotros, family? Que de vez en cuando tenemos un bita así un poquito con menos ánimo. Pues ahí he estado yo así. Sin ganas de nada. Pero sin saber por qué. Pues nada, los días sí. Tenemos que llevar a mandarlos de paseo. Ponernos la radio, la musiquita. ¡Nanima, mamá, mamera! ¡Nanima, mamera! Con la ruta del quijote te llevaré Besaste A la ruta del Quijote te llevaré Besaste Junto molinero Buena compañía, family De esas que nos alegran y nos anemos al día Eh, para salir De esos días que estamos así Grises Que también los hay Y si vienen, pues Tenemos que conllevarlo, ¿no? Quijote te llevaré Eso es Energía positiva Bueno, family, que he tenido que cortar Porque me estaban llamando Que he ido al médico Y no tengo visita Me la habían cambiado Mira tú qué bien O sea que hasta el día 17 No sé nada Pero supongo yo Que cuando no me No les corre urgencia Decirme los resultados Es porque estará todo bien Supongo Digo yo Bueno, family Que nada Que aquí estoy Que se me ha cortado La marchita Y todo eso Y que Que arriba lo anima Que hace un día muy guapo Y eso nos llena de energía Vitalidad Ilusión Y nos llena de todo Family De todo Que espero que esté bien Que nos vemos en la O me veis en la cocinita Recetita Que tenía muchas ganas de comer Mi marido No le voy a poder Dar de comer lo mismo Porque Le están matando una muela Porque teníamos la misma hora los dos El de dentista Y yo de médico Yo lo tuve que cambiar Le están matando una El nervio de una muela O sea, que hoy no podrá comer mucho Le voy a hacer Puré de calabaza Pero para mí Ahora os mostraré Lo que tantas ganas Tengo de comer Que es que me encantan Y es facilito Pero Tiene un poquito de elaboración Nos vemos en la cocinita O me veis, family Hasta luego Espero que estéis bien Y gracias por todo Sayon